Estamos en casa de mi hija y de su novio, literalmente ahora mismo viven juntos, así que ¡vamos a colarnos! Qué bonitas las vistas. Sí, hay muy buenas vistas. ¿Se echas eso? ¡Eh! ¡Es que se están colando! ¡Se están colando! ¡Dimitri, se acuerdan! ¡Dimitri! ¡Dimitri! ¡Vámonos! 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 ¡Dimitri! 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 ¡Fuera! Tranquilo, 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 tranquilo... ¡Corre! Ya está, ya está, Becario. Becario, ya está, ya está. ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya está! Becario, escúchame, escúchame, que venimos a hablar. ¿Pero qué me crees? ¡Pero! ¡Pero... ¡Ey! ¡Pero, Pedro! ¡Abra, para! ¡Pero, para! ¡Que yo lo tomo! ¡Pero, para, para! ¡Esto, amigo! ¡Pero, para! ¡Pero, para! ¡Espelmo! ¡Vale, ya! ¡Vete, hasta! Nooo Nooo Quiero escúchame que somos yo y Gigi Ya esta ya esta ya esta ya esta Venimos a hablar solo enfermo Ya esta tío ya esta Es era alta, es era noventa No no Ari no era alta Que no era, que no era, que no era secuestradores Alguien quería robar o algo Ladrones, que querían robar o algo ¿A que habéis venido? Solamente becario hemos venido a ver si Ari y Sergi estaba bien ¿Y quieres ser becario? ¿Tú ves cara de becario? Pues si tienes que ver Alfredo, se te mete Se te mete el coco Alfredo, que te hagas becario Alfredo segundo Vale Alfredo segundo escúchame solamente vengo Porque tienes una chica llamada Ari Que se están haciendo cosas muy raras con otro chico llamado Sergi Que no me gusta Pues no se las cosas Enamorados y a los 11 años viven en una casa ¿Tú estas loco o que? A mi mientras me paguen me da igual A ver cuanto te pagan que yo te pago mas Y es que necesito colarme en la casa Te voy a llamar a la policia Me tenéis arco No, arco Te voy a llamar a la policia Mierda, tu que estas llamando a la maldita policia Que va a enojo ¿A la policia? Si, por favor Exactamente Si, en la ubicación Exactamente Vale, muchas gracias 5 minutos, no? No tenéis más porque entres Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Tres minutos Tres ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Sergi y ya haré justamente hablar con Ari Porque esta mudado con 11 años a la casa de su maldito novio, tío Es que es una maldita locura Y es que no podemos controlar lo que hacen Se están besuqueando y todas esas cosas Sabéis que eso no me gusta nada ¿Cómo nos creamos? Oye, molaría hacer algo chulo en esta casa Mmm A ver, no se ¿Qué quieres hacer? Un castillo un sable Venga, lo has escuchado Venga, lo has escuchado Venga Un castillo un castillo un castillo un castillo un castillo un castillo Tienes cuáles, vamos, 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 vamos Pero te quieres poner a la casa abandonada. ¿Es caro? Si, para que nos pillen que nos hemos quedado suficiente! Escúchame, escúchame No hay otra opción Va a venir la maldita policia en tres malditos minutos Entonces, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estoy loco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no os vea ningún vecino! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pasa, pasa tú también, pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Shh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Tiene la maldita puerta acierta! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Es que la casa de Adria y Cersei es un gigante! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venir, venir, 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 venir! ¡Oh, oh, oh, oh! Es que de verdad... ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, ¿ves? Pues es becario mientras consiguen lo que quieren. Pero no hace falta llamarle inútil ni tontito porque es becario. ¿Qué haces? Es que sí ha sido tonto. Es mi becario. Mi becario. Tú no sabes lo que vale mi becario. Vale. Creemos que no está abandonada. Es que, fijaos, que hay un montonazo de cosas justamente por ahí. No, 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 no. Es que es de aquí. Venir, chicos, vamos rápido que no nos vea. No sé, me estoy metiendo por donde pueda, tío. A ver la casa por la parte de detrás, a ver si no podemos colar por aquí. ¿Pero cómo han pagado esta casa? No tengo ni idea, tío. Pues no entiendo nada, de verdad hay que colarnos como sea. A ver qué es lo que hay aquí. Vale, señoritos, pues pasar. Vamos, vamos. Becario, madre mía. Pero ¿cómo ha hecho esto? No, 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 no. No, no, no. Bueno, disfrutad mucho y yo os dejo aquí, ¿vale? Vale. Vale. Pero becario, pero te he dicho que becario es un máquina, tío. Becario es un máquina. Becario es un máquina. Me metí a fondo. Ari, vigila con la lámpara. A ver, Sergi, haz un mortal. Voy, voy. Eh, vale, mejor no hagamos más por ser así. Sí, sí, otro. Otro. Bueno, Sergi, vamos a la habitación de Arible. Aquí hay un montón de cosas que hablar. Uh. A ver si voy a decir algo. Venga, va, aquí llevamos, que nos tenemos que colar. Ayúdame. ¿Los vais a colar por aquí? Venga, ayúdame. No sé. Va. Una. Súbete aquí. Vale, sí, súbete, súbete, tranquila, súbete. Va, tío. ¿Cómo puede ser tan patosa? Súbete aquí de pie. Dale, dale, dale. Dale, va, tío, que estamos tardando. Perdona, no he hecho clases de parkour, ¿vale? No, prate, Spiderman, dale. Pero, ¿cómo que Spiderman, que me voy a pinchar con esto? Vamos, Natalia, tío, vamos. Pero que no puedo. ¡Eh! ¡Hostia, está becario! ¡Está becario! ¡Ya acabado, eh! ¡Digo, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Tú, 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 que nos ha pillado, que nos ha pillado, que nos ha pillado. ¡Vergüenzas tendría que dar! Vale, chale, vale, antes. Que nos va a pillar por aquí, tío, por la maestra. ¿Tiene lo mejor que hacer, o qué? Que viene aquí a molestar a la casa privada. ¡Déjanos pasar de una maldita vez, becario! ¡Va, pasa, va! ¡Vamos, vamos, vamos! Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Ahora te pones a ligar por él. Ven, 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 ven. O sea, pones a ligar por él. Me da igual, me da igual, me da igual. ¡Becario! ¡Sal, sal, becario, sal! ¡Ven! No, aún no he llegado de la patrulla. Ven aquí, ven. Quiero hablar conmigo. Y ahora mismo se han intentado colar por la parte de atrás. ¡Que no, que no le hagáis caso, que está loco! En serio, esto... A ver si lo puedo conocer. ¿Puedes venir un momento? ¿Un minuto? Vale, vale. Perfecto. Venga, becario, sal, sal. Sal un segundo, sal un segundo, becario, sal. Sal un momento, hombre. ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¿Fuera de aquí? ¿Fuera? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Chicos, esto no puede ser. Tenéis que dejarme a solas con este... ¡Chico, esto no puede ser! ¡Ehhh! ¿Por qué no? No se acerque. No se acerque, por favor. No, la gaf... Becario, becario, ¿te gusta? Esta chica es muy guapa. Mira, os dejamos a solas, ¿vale? Sí, sí, sí. Os dejamos a solas, ¿vale? ¡Ehhh! ¡Ahora venimos, ahora venimos, ahora venimos! ¡Ah, tú no te vienes, becario! Sí, me da igual, me da igual. Tenemos que colarnos en la casa, sea como sea, tío. ¿Dónde? Es que no hay ningún hueco por aquí tampoco. Shh, tranqui, tranqui, tranqui. Vale, está justamente ahí hablando. Y eso no os gusta, Maximo Squad. Quedaros hasta el final del vídeo. Suscribiros al canal porque está siendo super mega ultra épico. Y darle un pedazo de maldito like porque está siendo una auténtica locura. Pero sobre todo suscribiros al canal. Para no perderos absolutamente nada porque ya sabéis que hay vlogs absolutamente todos los días a las 8.40 horas. Vamos a colarnos, sea como sea, en casa de Ari y su novio. Uy, 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 uy. Qué bonita pareja hacen en realidad, ¿eh? En verdad se les ve bastante juntitos, ¿eh? Y parece que becario le está gustando a Natalia. Yo te voy a proponer una cosita. ¿Qué cosita? ¿Qué te parece si tú y yo dormimos hoy? Maldito becario, tío. Me quieres robar la maldita novia, maldito ferdo, ¿eh? Ahí. En la misma casa. Tú lo que quieres es colarte para estar con los niños y llevarlo. ¿Qué va? Pero si tú te has visto. Mira, mira. Oh, qué pe... Pe... Pecho. No te interesan los niños. Wow. Qué mazado está. Me voy a derretir. Tranquila, tranquilo. Está actuando, está actuando, vale. No sé si estás actuando. Vente, vente, vente. Escúchame. Nos tenemos que colar por las malditas plantas. Tú estás enfermo. Sí, sí, sí. Tenemos que colar por las malditas plantas. ¿Cómo te vas a llamar por aquí? Para allá. Vente, vente, vente. Tú, vente. Mira qué cuerpo. Oh, qué anduvinales. Oye, oye, oye. Qué calor. ¿Qué hace? Estamos en octubre. No, no. Espera, espera. ¿Y por qué no miras las vistas tan bonitas que hay aquí? Vale, vale. Perfecto, perfecto. Perfecto, Natalia. Está de espadas. Tú me haces daño. Te voy a colar contigo porque si te pilla te va a volver a hacer daño como antes. Iba a llamar a la policía y la vamos a liar. Me da igual, pues. Entonces ayúdame. Toma, toma, toma. Te ayudo pero yo no me cuelo. Buena. Buena. Dame la cámara, dame la cámara. Y se ve. Desaparece. Corre, 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 corre. Me gusta de abajo. Corre, corre, corre. Con mi cuero yo por aquí. Dios, qué locura estoy haciendo, tío. Sí, bueno. Eso, trabajador. Creo que no ha funcionado. Muy bien. ¿Qué hace? Escuchalo algo. No, no. Si, son imaginaciones tuyas. No, 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 no. Está viniendo vicario, está viniendo vicario. Está viniendo... Lo, 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 por el lunes. Sí, soy yo que estoy haciendo un respiramiento. Chica, 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 perdona. Eh, ya sé por qué te han dejado tus compañeros. Pues qué. Están más locas que un cencerro, tío. Ah, claro, claro, por eso. Ya no tengo interés. Claro, claro, claro. Qué grande Natalia, qué grande Natalia. Bueno, señorita. Eh. Yo te ayudo. Ven, vamos a la piscina. ¿Cómo? No, 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 no. Usted quede si aquí fuera. Mira, mira, mira. Es chulo, es rosa, así, brillante. Ven, vamos, vamos. Bueno, supongo que por uno más tampoco pasa nada. Pase, pase. Venga, vamos. Esa es la piscina. ¿Me puedes enseñar a nadar? Porque yo no sé. Qué mejor profesor que tú. Bueno, la verdad. Diosito. Oh my god. La verdad es que... Oh, Dios mío. Pues sí que tengo mis pinitos. Oh, Dios mío. Qué cuerpazo. Tengo, tengo un curso. Sí. De nadador profesional. Qué bonito. Dios mío, me estoy clavando esta rama. Jolín, pero aquí hay un montazo de plantas, tío. Ah, ah, me estoy pinchando, me estoy pinchando que os flipáis. Oh, 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 que voy a romper una planta si querer. Sí, vamos. Te ayudo, ¿eh? Te ayudo. Sí, esto, eh, bueno. A ver. A nadar, vamos, a nadar. Espera, 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 espera. Al agua. No, 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 no. Sí, 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 claro que sí, como que no, mira. Esto es muy fácil, esto es muy fácil. Vale, 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 vale. Me salta así, ¿no? Yo tengo que vigilar, yo tengo que vigilar a los niños. Sí, sí. Yo me quedo aquí y tú nada. Yo, yo nada. Sí, yo me quedo aquí. Qué grande Natalia, 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 qué grande Natalia. Vale, vale, vale. ¡Ss, ss, ss, ss! ¡Que a mi menudo poca sopló, Maximo Squad! ¡Qué locura! Es que fijaros en todo esto, esto es una auténtica maldita locura, tío. Y además en el video ayer vi que esta puerta es totalmente secreta, no sabemos a dónde lleva. Y creo que Sergi oculta algo muy pero que muy tocho dentro de esa puerta, o sea, no tenemos ni idea. ¡Sergi, ya voy! ¡Sale! ¡Sale! ¡Está arriba! ¿Cómo me pide Sergi? Ya he cagado, hermanos. Chicos, hay ruedas muy raros y sospechosos. No se estarán presupeando. Mira ese. Está mirando. Está mirando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace Abril? ¿Qué hace Abril? Te lo has regalado con todo mi cariño y amor y de todo. ¿Cómo que cariño y amor? Me cago en la maldita leche. Abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Vale, vale, perfecto. Vale, espera, que te quiero decir una cosa. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir? No puedo llegar a creer. ¡Me ha cerrado la maldita puerta! ¡Pero Abril, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Que nos van a pillar! Porque tiene un plan genial. ¿Has visto que ha vuelto becario? ¡Sí, lo he visto! ¡Qué locura! ¿Entonces qué plan tienes? Bueno, es que quiero vivir en esta casa 100% yo y Unai. O sea, que le quieres quitar la casa a Aria y a Sergi. Exactamente. Esto es una locura, tío. Estáis todos maldita mente locos de la cabeza. Que se estarán presuqueando ahora en la habitación. Que me da igual, Arta. ¿Qué hay parte no entiendes? Que yo quiero conquistar esta casa para quedarme aquí sola con Unai. Espera, vamos a ver lo que están haciendo, tío. Mira. Que... Uyuyuyo y Máximo Squad. Es más, sí, sí, será. ¿Y qué haces tú aquí? ¿Qué haces esto? ¡Friante! Me llevé un armario. Casi me pilla Máximo Squad. Abril me acaba de salvar la vida. ¿Qué pasa? ¿No por estar aquí o qué? Eh... No. Es una casa de mi familia. Es una casa de mi familia. Es una casa de Don Pepito. Me da igual. Yo estoy aquí, punto. Se va a empezar a la vida. 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 ¡Pardísima! ¡Qué locura! Vamos. Vente ahí conmigo que te vas a hablar una cosa. No, no, no. Yo también voy. Sí, va. Tú vas a ir. No, no, no. Espera, espera. No, no. Que no me hace falta que nadie me te proteja. Vamos. Venga. Pero tampoco me arrastre, ¿sabes? No, no. Vale, Maximus Quack. He conseguido escaparme de Becario. Por fin. ¡Qué asco! Pero bueno, vamos a buscar a Arta. ¡Arta! ¡Arta! ¿Dónde estás? ¡Pey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué asco! 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 ¡Me cago en la maldita leche, tío! Bueno, va, que te quería decir algunas cosas. Venga. Venga. Bueno, pues que te quieres mucho en el centro de atención y lo siento mucho guapa, pero no, que porque tu novio, si se puede decir así, te quiere llevar a una casa que además vais a durar un día en esta casa, pero bueno. Lo mío no es novio y lo tuyo. Sí. Porque nadie me quiere de verdad, ¿no? Como a ti, que César no te quiere, ya está, admítelo. ¿Pero dónde está el regalo que te ha hecho tu novio en plan con una carta y él lo hubieras hecho? Es que no te ha hecho ni una carta. Ya, pero es que da igual, no hace falta una casa para quererte de verdad. Que casi me pillan, que me tienen que encerrar un maldito del baño. Vale, yo he tenido que llegar con mecar y le he tenido que tocar así el pecho y ha empezado a decirme que si quería bañarme. La cosa es la siguiente, tenemos que subir arriba, que está Ari hablando con Abril, creo, y tenemos que coger a Ari y salvarla de esta maldita presión. Vale, pero imagínate, que no quiere irse. ¿Que no quiere irse de aquí a nuestra casa otra vez? Hombre, pues claro, porque está aquí con sin nadie el amor. Madre mía del amor hermoso. ¿Os imagináis que Ari se queda con Sergi Pori para siempre en esta casa y no va a volver nunca a la próxima house? A ver, bueno, mira la parte positiva, no hay tanto niño. ¡Cállate, Natalia Esmir, que llevo viviendo un día tres años! Bueno, a lo mejor ha madurado, ha crecido y le apetece estar con su novio. ¡Cállate, Esmir, hija y puta que tiene 11 más de 22 años! Pues es que me da un poco igual tu opinión, así que te puedo decir, porque... No, no me voy a... Es que, oye, qué pesada, de verdad, con tu novio en tuve. ¿Y dónde está aquí? ¿No tendrías que haber venido con él también? Porque le quería dar una sorpresa de que, bueno, nos vamos a mudar a esta casa porque como ya sabéis, me vamos a mudar, o sea, eso. Se van a mudar a mi casa. Y os vamos a echar a todos, y perdona, pero esta no es tu casa, o sea. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Uy! 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 ¿Nathalia? ¡Eh, hola! ¿Te puedes cambiar a todos? Sí, me locotoncín, me estoy cambiando, me estoy poniendo el bikini. ¿El rojo? Sí, ese, ese. Luz, pero hay que se queda. ¿Qué paciente estoy, eh? Eh, 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 bueno, espérame fuera en el jardín. Pero no tardes mucho. No, no, veis, me venís haciendo unos largos. Vale, vale. ¿Qué te espero en la piscina? Pero antes voy a meter por la ventana. ¡¿Lo compré por la ventana?! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Se os estáis yendo la maldita cabeza, eh! Que yo estoy siguiendo el rollo, estoy siguiendo el rollo, es todo por ahí. ¿Yo qué quieres que le diga? ¿Te estás pasando mucho, eh? Que no me gusta este tío. ¡Shh! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Oye, pero vaca, mete ya! Sí, sí, es que estoy buscando el bikini. Bueno, lo prometido es de ola, eh. Lo sabes. ¡Sí! ¡Luego! ¡En la piscina! ¡Luego! ¡Luego, eh! ¡Sie seguro! ¡Uno! Sí, sí, sí! Oye, por cierto, es que, es que no sé. No me cambio, tío. Tú no tienes novio. ¿Yo? ¿Cómo, cómo? Yo. Sí, sí. ¿Pero sí o no? No, no, no. 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 Estoy entera y soltera. Bueno, cómo, 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 cómo. La piscina, la piscina, la piscina, la piscina. ¡Patele la anzula y nos la quitamos de encima! ¡Es que sino, no va a colar! ¡Joder! ¡Mina, cambia, tío! Creo que se te está yendo demasiado, tío. ¡Vamos ahí los dos juntos! Justamente, arriba, para. ¡Habbar! ¡Habbar! ¡Hola! ¡Hombre, qué tal! Estoy aquí, estirando un poquito el cuerpo. Pero, si estabas en la otra habitación. pero es que no venía conmigo no venía conmigo el caso es que me ha parecido oír alguien he sido yo, he sido yo si porque Sergi y Ari están arriba ah que Sergi y Ari están aquí ah no lo sabía que yo no soy celoso ni nada porque no no que aquí es mi lado de la cama vale 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 bueno pues no sé pues podríamos ver una peli si no si estaría bien sabes que hay un mando no? bueno es que soy mas delicia te cuida ay no 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 que verguenza que verguenza para una vez que me enamoro para una vez sergi no 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 mamá yo me quedo aquí que no sepas osea lo haces para joder o qué? sí porque me encanta señorita no sé señorita 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 una chica muy buena una chica muy mala no se como si nada Natalia no no señorita maldita pero bueno qué haces tú aquí cállate 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 a ver vamos a hablar tú qué haces aquí pues qué hago aquí he venido a por ahí no es mi casa me da igual es mi casa me da igual ari vámonos porque eso tiene que ir esa es su decisión ari ven aquí también es su decisión que no me quiero ir no lo ves o sea que te prefieres quedar aquí con tu noviete de 11 años antes que venir un día a la máxima que con sersi estoy mucho más a gusto y no quiero decir esto ni parece una repulsiva pero mayordone no es todos vamos venga 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 tío vén venga venga ático pero todo eso que las y las Haciendo malditas cosas que dicen ¡Malditos cerdos!